2008 será un año de no olvidar para las miles de víctimas de la captadora ilegal DMG. Ese año se destapó la enorme estafa que la compañía de David Murcia Guzmán hizo a través de una pirámide. Las pérdidas se calculan en 4.8 billones de pesos. Los bienes de Murcia fueron entregados a una agente liquidadora que se encargaría de devolver los dineros a los afectados. Hasta hoy han sido entregados 94 mil millones de pesos, de ellos 70 mil millones en efectivo y 24 mil millones que corresponderían a 581 bienes inmuebles y faltan por entregar 22 bienes inmuebles a 16 mil afectados. Diana, pero la pesadilla para miles de afectados no ha terminado. Los bienes de David Murcia fueron repartidos entre miles de personas que recibieron cifras muy pequeñas de dinero. Los beneficiados no se enteraron y hoy, además de las pérdidas que acarrean desde hace 10 años, están embargados por cuenta de los impuestos y los servicios públicos sin pagar. Noticias RCN conoció casos increíbles. Hace un par de semanas, Víctor García se enteró que la alcaldía de Barranquilla, una ciudad que no visita hace muchos años y con la que no tiene ninguna relación, lo embargó por 10 millones de pesos. La explicación que le dio un funcionario de la administración de esa ciudad lo desconcertó. Dijo, ¿usted fue víctima de la pirámide de EMG? Yo le dije, sí, yo fui víctima. Dijo, ¿usted le quedaron debiendo? Le dije, sí, me quedaron debiendo. Cuando llega y me dice, es que usted está entre los 300 que les asignaron un apartamento. El apartamento le fue asignado hace cinco años y la deuda que le cobran corresponde a los impuestos sin pagar durante ese tiempo. Víctor hace parte de las 249 mil personas que se declararon afectadas por DMG, pero afirma que nunca fue notificado de la adjudicación. Ni sé cuánto vale el apartamento, ni dónde queda, ni qué dirección, ni qué barrio, ni quién lo... si está arrendado o no está arrendado. Esta situación se repite con otros bienes de David Murcia que fueron divididos y adjudicados en pequeñas partes iguales a miles de afectados de DMG. José Miguel perdió 53 millones de pesos en la pirámide que Murcia creó. Con la intervención le reconocen 470 mil pesos. Dinero representado en el 0,010% de una finca en Ibagué que debe compartir con 10 mil 533 personas más. Pues yo veo muy difícil para ponerse uno de acuerdo con cuatro mil y pico de socios porque a dónde los consigue uno para ir a vender y eso no vale ni la cota inicial de una escritura a los 400 mil pesos. Por ejemplo, yo quisiera comprar esa finca o meter una pertenencia. Solamente para citar, para notificar, tendría que tener 120 millones de pesos para una notificación. La agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, afirmó que los bienes se repartieron como lo establece la ley. Cuando no se puede vender un bien, este bien debe ser adjudicado en común y prohibido a todos los afectados que están reconocidos en el proceso. Es engorroso, obviamente, pero desafortunadamente es lo que dice la ley. Explicó que por tratarse de un proceso judicial, quienes se declararon en el 2008 como afectados por la pirámide, debieron estar atentos a las decisiones adoptadas y luego publicadas en las páginas web de la Superintendencia de Sociedades y de DMG Holding y en liquidación. Dijo que los afectados debieron consultar estas páginas dos veces por semana por lo menos, debido a que los términos que fija la ley para actuar son muy cortos y si la interventora no recibe respuesta, el afectado acepta la adjudicación. Cuando se adjudica los bienes, la persona puede renunciar a esta adjudicación, pero lo tiene que hacer dentro de los cinco días siguientes a que la superintendencia expide el auto. Los afectados, no solo por DMG, sino también por la forma como los están reponiendo, alistan una demanda al Estado por daños y perjuicios, argumentando una falla en el servicio.